La salud pública es uno de los sectores más afectados por el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la isla durante más de seis décadas. A Cuba se le niega el derecho de adquirir insumos médicos, medicinas, equipamiento y piezas de repuesto que provengan directamente de esa nación norteña y debe comprarlo a otros países, lo que hace que el costo sea aún mayor. Una de las áreas más sensibles es la dedicada a los cuidados intensivos e intermedios. En los hospitales clínicos quirúrgicos docentes de Granma, la falta en no pocas ocasiones del stock completo de medicamentos o insumos dificulta el trabajo de los especialistas y por ende incide en la calidad de vida del paciente. Evidentemente el bloqueo ha provocado un impacto muy negativo aquí en la terapia intensiva y también en todos los hospitales, pero uno de los puntos vulnerables es el cuidado intensivo. A pesar de la voluntad política y el deseo de los médicos intensivistas, de buscar muchas alternativas el día a día, pero repercute muy negativamente. ¿Cómo influye? Bueno, nosotros en estos momentos tenemos muchas dificultades con el tema de los insumos, el tema de las sondas, tanto de Revin como sondas vesicales. También tenemos dificultades para el tema de los trocas, que son algo muy sencillo para abordar la vena a un paciente, hacer abordaje venoso profundo porque los catetes no hay. Tenemos muchas dificultades porque el bloqueo nos impide con los equipos de ventilación que tenemos. Estos equipos de ventilación a veces se dañan y entonces no hay piezas. Las piezas en el mercado internacional nos las ponen a un costo muy alto y se nos dificulta la compra de estas piezas. Tenemos monitores de alta tecnología también que a veces se dañan también y hay que estar inventando, buscando alguna alternativa para que estos equipos estén trabajando. A pesar del inhumano bloqueo, los trabajadores del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, ubicado en Bayamo, y de otras instituciones hospitalarias del territorio granmense, mantienen los servicios a la población. Para el Ejército de Batas Blancas, buscar alternativas ante las dificultades y proponer soluciones constituye una premisa para que el sistema de salud mantenga su vitalidad, aún con las carencias que impone la genocida política. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.